Hoy te quiero presentar un caso que me parece muy interesante, algo que está sucediendo en un hermoso lugar en la ciudad de San Nicolás. Voy a presentarte a Maru Gotzieski, espero haberlo pronunciado bien, que la tengo del otro lado del teléfono. ¿Lo pronuncié bien, Maru? ¿Tu apellido? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, te voy a decir Maru, porque acabo de cenar y la verdad que me tomé una copa de vino y no estoy 10 puntos, pero no, estoy bien. Bueno, le quiero contar a los oyentes de Puchero Misterioso, que es el nombre de este programa y te damos una cálida bienvenida, que vos tenés con otras tres personas un comercio, que es un bar, que dan café, que dan cositas ricas para comer, también vendés algunos productos que he visto, vinos, encurtidos, algunos productos también de almacén. Pero lo interesante es que un día, y vos corregime si me equivoco, una empleada tuya, una de las personas que trabajan contigo, te propone, porque venían a tu local muchas personas hipoacúsicas, te propone si vos podías de pronto afrontar el costo de un curso, de lo que se llama un curso de lenguaje de señas. Y vos no solamente lo aceptaste, sino que dijiste, no, hagámoslo para todo el personal. Entonces, tu comercio es muy frecuentado por personas hipoacúsicas, y me pareció sensacional, tomé contacto contigo y por eso te hemos invitado a charlar a la radio. ¿Lo he explicado bien? Así es, así es. Bueno, buenas noches, entretenida, y sí, fue así, un día llego al local y una de las empleadas se me acercó y me dice, mira, estuvimos pensando que estaría bueno que nos capaciten en lengua de señas, porque acá se presentaron dos o tres personas sordas, y nos costó mucho entenderles, y hasta nos queda la duda si lo entendimos correctamente, si terminaron consumiendo lo que querían. Entonces le digo, bueno, lo voy a conversar con mis socios, pero dame una mano, dame una mano en buscar quién podría capacitar. Y bueno, ahí empezamos a averiguar, hasta que, bueno, me llegué al contacto de una persona, que yo la llamo sin saber quién era, y resultó ser la directora de la Fundación CER, que se encarga de, hace 20 años, que, bueno, que se encargan de todo lo que es la enseñanza de la lengua de señas. Y bueno, ahí llegó Edith, y bueno, estuvimos viendo un poco, le conté de qué se trataba, y bueno, nos armó una capacitación a medida, como para que, digamos, está enfocada en lo que es la atención del cliente, y de lo que es el rubro, y todos los productos que tenemos nosotros a la venta. Me parece maravilloso. Digamos, ¿ha aumentado la cantidad de personas hipoacúsicas que concurren ahora a tu local, con esta novedad? Mira, desde que hicimos la capacitación, que de hecho, bueno, la capacitación la brindamos en el mismo lugar donde trabajamos, en el día que los chicos les tocaba capacitarse, los dueños tomábamos la posa, y bueno, éramos los que teníamos las mesas, el mostrador, la caja. Mientras ellos se capacitaban, la gente que entraba al lugar ya veía que se estaban capacitando en esto, y de hecho, por la relación que tiene Edith con toda la comunidad de sordos, hace que se acerquen muchos a nuestro local, e inclusive la prueba final de la capacitación brindada, fue llevar a un grupo de personas sordas a que tomen una merienda. ¡Qué bueno! Y en esa merienda, los empleados tenían que poner a prueba los conocimientos, y bueno, fue maravilloso. La verdad que fue muy linda experiencia, yo ese día justo no estaba en la ciudad y no pude verlo, pero después Edith me compartió videítos que armó en el momento, y todas las repercusiones que tuvo en las familias de estos chicos, y bueno, leer comentarios de una mamá que decía, estoy feliz porque mi hija pudo ir con todos sus amigos a un lugar donde lo entiendan, la atiendan bien y pasar una linda tarde. Entonces, bueno, es como que, viste, te sentís pleno, porque decís qué lindo haber logrado esto, y de ahí en más, bueno, no sé qué sé decir cuántas personas por día concurren, pero siempre alguno u otro va, y bueno, y ahí los chicos se ponen a prueba nuevamente, ¿no?, de tener que atenderlos, y eso es un desafío. A mí me parece un gesto de solidaridad enorme, concreto, y me parece, sin entrar en polémicas, un ejemplo de un real lenguaje inclusivo, ¿no? Bueno, me parece que se habla tanto hoy en día del lenguaje inclusivo, de cambiar la A o la O por la E, y realmente esto que ustedes hacen es maravilloso, porque el impacto emocional que puede sentir una persona que tiene una dificultad para oír, para escuchar, y la angustia que puede producir, bueno, querer comunicarse, pedir algo para tomar, para comer, y que ustedes lo hayan resuelto de esta manera, me parece genial. Hoy, cuando nos mandamos unos mensajitos, cuando estábamos pautando la entrevista, yo te conté que soy muy psicoterapeuta, que trabajé muchos años, con distintas discapacidades, con síndrome de Down, con psicosis, con autismo, también trabajé con hipoacusia, y vos me comentaste algo que también me gustaría que lo cuentes, que es, digamos, tu otra actividad, aparte de tener un comercio. Sí, bueno, los cuatro socios venimos de rubros, o sea, de profesiones, que no tienen nada que ver con lo que estamos haciendo en este momento, y en mi caso, yo soy psicóloga, y estoy abocada al mundo de las organizaciones. Así que, bueno, todo lo que por ahí he transitado con mis clientes, en distintos rubros, trato de, bueno, un poquito de todo eso, llevarlo al negocio nuestro, y de hecho, bueno, también tiene que ver con esta escucha que pongo a jugar en las organizaciones, que la llevo a este lugar, y hay una comunicación frecuente con los clientes y con los empleados. Por eso también ellos se animan a decir esto, no hay inquietud de esta iniciativa, y bueno, hay que terminarlo, porque terminó. Buenísimo. Contémosle a la gente que este bar y este café, y que también vende productos, está en la ciudad de San Nicolás, se llama Upper, Upper, U-P-P-E-R, Upper Market and Coffee, ¿en qué esquina está? Recordanos las calles, por favor. Está en Mitre y Sarmiento. Mitre y Sarmiento. Sí, estamos justo en diagonal de la plaza principal que tiene la ciudad, que es la plaza Mitre. O sea que están en el centro, digamos, de la ciudad. Sí. En un lugar súper visible. ¿Tienen idea la cantidad de chicos hipoacúsicos? ¿Hay una suerte de censo o de, tienen noción, digamos, de cuántas personas hay con esta condición? No, sabes que no, la verdad que no, ese número no lo tengo, porque no, quizás Edith lo tenga, seguramente lo tiene muy claro, pero la cantidad que no hay, pero vos sabés que, cuando nos han hecho otras notas, nos preguntaban si, pero es mucha la comunidad de sordos que hay, y sí, la verdad que sí, porque de hecho hoy esto se expandió y en el hospital, en el municipio y en otros comercios están replicando un poco esta iniciativa. Bien. Entonces, implica que, bueno, que sí, que es bastante la gente con sordera. Claro, me había llegado la noticia que incluso en la misma cuadra, algunos comercios también copiaron esta modalidad, ¿es cierto? No sé si en la misma cuadra, pero sí por la zona. En la zona. Por ejemplo, la municipalidad está a dos cuadras, el hospital está como a cinco o seis cuadras, y hoy lo que nos pide el público en general es una, si podemos lanzar una capacitación abierta al público, que es algo que estamos hablando con Edith, porque, bueno, los clientes al entrar y ver que se estaban formando los chicos, se detenían a mirarlos y nos preguntaban qué estábamos haciendo y empezaron a, de a uno, a decirnos, bueno, si hacen algo así abierto al público en general, anotame. Y así fue como, uno a uno, empiezan a decirnos eso y me parece que estaría bueno. Y, bueno, de hecho, hay un formato de placeres intensivos como para abrirlo al público en general. Y, bueno, en general. Qué bueno, qué bueno. O sea que la gente, o sea que las personas que siguen yendo a tu local les copó la idea, les gustó. Está buenísimo esto que estás contando. Sí, sí, el día que nos estábamos capacitando, viste, entraban por ahí clientes y me acuerdo uno que me decía, yo siempre me siento ahí y ahora no me puedo sentar ahí. Entonces yo le contaba, yo, bueno, pero mirá, estamos haciendo esto. Y al rato cuando yo me acerco a llevarle lo que me había pedido, me dice, no, la verdad, esto está muy bueno. La verdad que está bueno, no importa la mesa. Bueno, ¿qué se puede tomar, qué se puede comer en Upper Café? ¿Qué se puede disfrutar? Contanos. El menú, así. Nuestro corte son los desayunos y las meriendas. Sí. Para eso tenemos muchos productos artesanales. Bueno, puedes tomarte un desayuno con almendras, con castañas, tortas, pastas rolas, alfajositos de maicena. O sea, es muy, muy artesanal todo lo que tenemos ahí. Inclusive, bueno, puedes endulzar con miel, por ejemplo, que no era lo habitual acá en la ciudad de poder endulzar en fusiones con miel o tomar una leche de almendras o de coco. Bueno, tiene un poco esa onda. Bueno, ¿y cómo está en rasgos generales la linda ciudad de San Nicolás? Que tanto tiene que ver con la creación de nuestro país, ¿no? Históricamente. ¿Cómo está San Nicolás? San Nicolás es una ciudad que en los últimos años creció muchísimo y en ese momento es una ciudad muy bella. Está muy linda, hay mucha obra. En muchos barrios que en otro momento no tenían, por ejemplo, cloacas, hoy las tienen. Qué bueno. No estaban pavimentados, hoy lo están. Y la verdad es que la ciudad está muy, muy linda. Con esto de la pandemia se abrió en muchos espacios verdes. Sí. Y, bueno, hoy tenemos muchas plazas que están preciosas. Se armaron muchos lugares para que la gente haga deporte, yoga, caminatas. Buenísimo. La verdad es que están muy lindos, muy lindos. Buenísimo. Bueno, cuando uno va para Rosario, Ruta 9, ¿verdad? Antes de llegar a Rosario, bueno, está San Nicolás y pueden ir a visitar Upper Café. ¿Cómo estás en las redes? ¿En Facebook cómo se llaman? Estamos como Upper Market and Coffee. Upper Market and Coffee. Bien. Y en Facebook, perdón, y en Instagram bajo el mismo nombre. Sí, 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 sí. Bueno, Maru. Maru, te mando un gran beso. Les deseo lo mejor. La verdad es que me parece sensacional la iniciativa. Me encanta difundirla. Me parece que es algo muy lindo lo que están haciendo. Y este es un buen ejemplo donde hacer el bien puede dar también un buen resultado. un resultado, un resultado noble y me parece sensacional desde todo punto de vista. Bueno, muchas gracias a vos. Bueno, Maru, un besito grande. Gracias por haber estado en Cuchero Misterioso. Muchas gracias. Gracias a vos. Un gustazo. Adiós. 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 Adiós.